Te quiero siempre despertar, no es lo que más quiero Te quiero escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me asumo el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que te he estado en el lado Soy tan feliz de tenerme a mi lado, solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro, y por el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, la verdad es la que quiero quedar Te quiero escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me asumo el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me quedas tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro, y por el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar ¡Gracias!